Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, hoy 14 de diciembre. Tenemos mucha, mucha información, gracias por seguirnos en la radio y por supuesto las plataformas de internet. Advierte la OMS que la variante Omicron avanza a una velocidad nunca antes vista, ya ha sido detectada en 77 países. Entonces, inicia formalmente el mecanismo bicentenario de seguridad entre México y Estados Unidos, el canciller Ebrard. El día de hoy nace entendimiento, el entendimiento bicentenario se vuelve operativo. Es el acta de nacimiento y el inicio de operaciones de una nueva etapa entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Bueno, pues eso dijo en el marco, en este marco el embajador de Estados Unidos, que en Salazar reconoció pues varias cosas. Una de ellas, que las armas que usa el crimen organizado provienen de los Estados Unidos. Bueno, seguiremos de cerca ese tema. Al grito de Álvarez Buya, la ciencia no es tuya. Estudiantes del CIDE marcharon de la violeta de insurgentes al Senado de la República. Ahí fueron recibidos por la senadora responsable de los temas de educación, la senadora Vázquez Alatorre. Y bueno, pues ella les ofreció. Primero lo recibió, cosa que los estudiantes lo recibieron muy bien. Fue benéfico para ellos. Hace un momento una de las estudiantes no lo narraba. Así es que bueno, pues se da este primer encuentro. Le comento que el presidente de la República hoy volvió a referirse a Sergio Aguayo. Yo lo invito a que vea. Es el primer plano el 6 de diciembre. Así va de lento el debate nacional. Parecemos tele de bulbos, ¿no? Tardamos en arrancar más de una semana hasta que el presidente retomó lo de Aguayo. Ciertamente su artículo del miércoles pasado en Reforma hablaba de eso, pero hoy volvió a hablar de ese asunto. Y bueno, pues mi amable sugerencia es que escuchen o la entrevista que le hice a Aguayo ayer, o si se quieren remontar todavía más tiempo, pues está este programa de primer plano. El presidente le hizo un llamado al PRI a sumarse a las conversaciones iniciadas por su gobierno con el PAN. Hoy la coalición Va por México anunció que van juntos en Hidalgo. Me aclaró hace un momento Jesús Zambrano que no se destapó Villano, que es una de las propuestas. Está el caso Carolina Villano, por supuesto. Está el caso de Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, entidades en las cuales van a ir juntos. El Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Se dio a conocer también la encuesta de Bienestar Autoreportado. 15% de la población adulta padece en nuestro país de presión. Las reservas internacionales crecen, 201 mil millones de dólares. El gobernador del Banco Central, que está en sus últimos días, bueno, pues se va a ir ciertamente con marcas nunca antes vista, además de un desempeño pues muy, muy, muy reconocido por propios y extraños, tanto en su capacidad de intervenir, gestionar la Junta, como por supuesto informar, informar del movimiento, de los movimientos propios del Banco Central. La Suprema Corte suspende parcialmente el decreto presidencial que cataloga las obras del gobierno como de seguridad nacional. Son ya 56 los fallecidos por el accidente del camión la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez. En más información, Hugo López-Gatell anuncia que la vacuna de refuerzo contra el COVID requerirá, ojo, no vaya a ir usted directamente y que le digan tiene que registrarse, es bastante fácil registrarse y así pueden agilizar su aplicación en los centros de vacunación. En varias entidades federativas de los Estados Unidos se vuelve obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados como medida para contener el avance de Omicron. Pausa, volvemos. Con la información, Andrea, verás, te saludo. Cuéntame, ¿dónde estás? Muy buenas noches, doctor. Pues estamos en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración aquí en Polanco, donde este grupo migrante, al menos 100 personas que están acampadas en la explanada de la Casa del Peregrino marcharon hasta este punto, también tomaron el transporte público y con el objetivo de hacer una protesta, una manifestación por los fallecidos en este accidente automovilístico ocurrido en Chiapas. Las próximas horas, de acuerdo con Irineo Mújica de Pueblos Sin Fronteras, pues van a ser decisivas porque ellos están pidiendo que se les dé a los migrantes residencias para que puedan tener en México también una segunda opción. En caso de no encontrar este diálogo con las autoridades federales, él pedía hablar con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y también con el titular de Migración, Francisco Garduño, pues de no encontrar este diálogo van a hacer acciones. Las movilizaciones irían hasta el Zócalo de la Ciudad de México, habría huelgas de hambre, y esto es parte del plan que tiene Irineo Mújica, doctor. Muy bien. Bueno, pues seguimos pendientes del asunto, Andrea. Te agradezco mucho el enlace. Y bueno, pues me enlazo ahora con el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, a quien saludo con gusto. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Yo voy a Leonardo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. El gusto es nuestro. Oiga, pues ya decidieron que van juntos en cuatro entidades. Es correcto. Después de mucho diálogo con nuestras dirigencias estatales, en cuatro estados de los seis que tendrán elecciones el próximo año, se ha definido que vayamos en coalición o en alianza electoral, en alguna de las figuras que la legislación local permita, y buscando la mayor competitividad de los diversos aspirantes con los que hoy podemos contar, ya sean militantes o de la asociación. Tres los gobiernan ustedes, el otro Hidalgo, donde ya se perfila villano. Entiendo, hace un momento me decía Jesús Zambrano que no se destapó, pero parecía que se había destapado, Marco. Llegará el tiempo de las determinaciones para poder ir acordando método y quién sigla en cada entidad federativa. ¿Y cómo lo van? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál va a ser el método? ¿Y el calendario? ¿Cuál es la actividad partidista en un primer momento? ¿Qué partido tiene mayores condiciones, mejores circunstancias, estructura, presencia, fortaleza? Y esa sería, por un lado, Leonardo, la parte institucional. Por segundo, es quiénes son los mejores perfiles, mujeres, hombres, porque además, Leonardo, tenemos el compromiso de que al menos vayan tres mujeres a la contienda en estos seis estados. Y por lo tanto, tendremos que encontrar la mayor competitividad, tanto partidista como de perfiles, y además cumpliendo este compromiso de paridad de género, donde al menos serán tres de seis candidatas que impulsaremos. El PAN decía, gobierna tres, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. ¿Lleva mano en esos tres? Nosotros, evidentemente, queremos construir y proponer, pero no quiero anticipar vísperas, porque estamos en un proceso de construcción que tiene que ser muy respetuoso con ciertos criterios, como he dicho, de competitividad partidista y de competitividad de perfiles que nos den para ganar y para gobernar bien en estos estados. ¿Cómo se imaginan el calendario, Marco? El 2 de enero inician formalmente las pre-campañas, en la mayoría de estos estados terminan el 12 de febrero, y en este momento es cuando ya los partidos podríamos definir formalmente quién puede ser nuestro abanderado y abanderadas. O sea, el Día del Amor y la Amistad, ya sabremos quiénes son los y las abanderadas. Entonces, bueno, febrero... Ya estaremos sabiendo exactamente, Leonardo. Y espero que tengan amor y amistad. Oye, Marco, el tema de Tamaulipas, fue interesante ver en el diálogo, que también te rogaría que le cuentes al auditorio que nos ve y nos escuche en todo el país, cómo lo valoras tú, el que tuvieron con el secretario de Gobernación. Estuvo presente el gobernador de Tamaulipas. Ha normalizado ya totalmente su situación con la federación. A ver, primero, Leonardo, decirte que para Acción Nacional el diálogo público no es entendido como una concesión, sino como una obligación de quienes gobiernan, de quienes tienen una representación popular y partidista. El diálogo es necesario y ocurre en todos los países democráticos en el mundo. Qué bueno que finalmente después de tres años se dieron cuenta que era necesario dialogar con nuestras claras diferencias y buscar las coincidencias en beneficio de México. Y efectivamente estuvo el gobernador Cabeza de Vaca, estuvo el gobernador Aispuro, quien hoy preside la Asociación de Gobernadores Panistas, estuvo la Coordinadora Nacional de Alcaldes del PAN, Ana Gutiérrez, los dos coordinadores parlamentarios de diputados, Jorge Romero, de senadores, Yulia Enrementería, estuvo mi secretaria general, Cecilia Patrón, el presidente de la Comisión Política, Santiago Crin, y un servidor como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Todos, Leonardo, con altura de mira, de cara a la nación, y en cumplimiento de la responsabilidad que con su voto nos dieron los mexicanos para resolver sus problemas en lo nacional, siendo la primer fuerza de oposición, y en lo local, siendo gobierno y teniendo muchísimos municipios. Acción Nacional gobierna 48 millones de mexicanos. Somos la primer fuerza de oposición y estamos asumiendo esa responsabilidad y hablando en nombre de millones de mexicanos que están justificadamente preocupados por el rumbo del país y por el clima de polarización sectaria que se ha instalado en el discurso público. Ya, pues vamos, por supuesto, a estar pendientes ya del desarrollo de la agenda. Ayer Santiago Crin platicó con amplitud con el auditorio de cuáles son los temas, de seguridad y varios otros más. Ya veo el dirigente nacional del PAN hoy dándole el tono, ¿no? El tono político a todo esto. Pues va a ser una, es un anuncio importante, este, la alianza en cuatro entidades, en las dos que queda afuera es, en este caso, Oaxaca y Quintana Roo, Marco. Se sigue dialogando, construyéndose desde, desde lo local, pero por lo pronto, lo que está en firme son cuatro de seis estados en donde iremos en la coalición Va por México. Y eso, pues, supongo que le da aire también y oxígeno, ¿no?, a la coalición en el trabajo legislativo. Sin lugar a dudas y una gran competitividad para lograr muy buenos resultados y que el estilo regresivo, destructivo, morenista, pues no, no invada en estas entidades federativas. Estamos avanzando bastante bien. Marco Cortés, muy agradecido por la conversación. Al contrario, mi estimado Leonardo, y aprovecho para desearte a ti y a todo el auditorio feliz de siempre. Muy buenas noches. Igualmente, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, hoy dialogando con usted. Y me enlazo ahora con el secretario general, el secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Bienvenido. Bueno, pues sabemos que en nuestro país tenemos la medición de la pobreza por distintas dimensiones. Una de ellas es por ingresos y dieron a conocer un último informe que le rogamos, secretario, que comparta con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. ¿Cuáles son las líneas generales de lo que han encontrado? ¿Cuál ha sido la evolución de las líneas de pobreza por ingresos? Efectivamente, Leonardo, como parte de la agenda analítica que tiene el Coneval, tenemos evidentemente las mediciones que a nivel estatal damos a conocer cada dos años, pero de manera mucho más frecuente podemos otorgar las mediciones en cuanto a la temporalidad trimestral. En este sentido, los datos más recientes acordes al tercer trimestre de este 2021 es el porcentaje de población con ingreso laboral inferior al costo de las demás alimentarias, que es más coloquialmente conocido como pobreza laboral. Ubicamos un 40.7% de la población promedio nacional en esta situación de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2021. Bueno, un poco ya con la información que el propio Inegi genera a través de la encuesta de educación y empleo, podemos vislumbrar ya un poco a detalle lo que ha ocurrido en los últimos dos años. Previo a la contingencia sanitaria, se había presentado una trayectoria de cierta reducción de los niveles de pobreza laboral promedio nacional en el país. Prácticamente habíamos alcanzado un punto relativamente bajo, si lo comparamos en la última década que es la temporalidad de la medición, con un 36.6% de la población en promedio nacional en situación de pobreza laboral. Obviamente, derivado tanto de la contracción de actividades económicas como se vio la situación en cuanto a la afectación por la pandemia en el año pasado, era un incremento relevante, importante para el tercer trimestre del año pasado con un 46% de la población en situación de pobreza laboral. A partir de ahí, obviamente, con los procesos de reapertura de algunas actividades, sobre todo turísticas, a finales del año pasado, principios del siguiente, se da un proceso ciertamente de recuperación hasta alcanzar un 39.9% el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, lo comparamos con trimestres consecutivos, hay un ligero incremento y también podemos plantear a través de las cifras de Conaval una cierta explicación. ¿Por qué? Porque aunque del segundo al tercer trimestre de este mismo año hubo un incremento en el empleo y hubo un incremento en términos reales del ingreso laboral, desafortunadamente fue mayor el incremento de algunos de los productos de la canasta alimentaria que nosotros también utilizamos desde Conaval. Casos específicos, Leonardo, jitomate, cebolla, chulete, costilla de puerco, así como tortilla de maíz fueron algunos elementos los primeros que te mencioné. El que subieron, secretario, que subieron hasta como 18%, ¿no? El tema de las frutas y verduras, el tomate es muy comentado. Así es. Hasta 20%. El tomate verde también fue uno de los que tuvo un incremento por arriba del 15%. Entonces, desafortunadamente este incremento de estos productos alimentarios sí tuvo una merma en cuanto a la recuperación de ingresos que se había observado en estos últimos trimestres. Evidentemente, algunas otras actividades debo mencionar este mismo dato a nivel estatal, pues Quintana Roo y Baja California Sur afortunadamente ya están retornando a los niveles que tenían de pobreza laboral previos a la pandemia. Quintana Roo llegó a pasar para que podamos ver la magnitud de la contracción económica del año pasado, un 31% de su población en situación de pobreza laboral hasta casi 50% en el tercer trimestre del año pasado. También, obviamente, el proceso de respectiva de actividades turísticas ha ayudado a Quintana Roo a recuperarse y ahora mismo está rondando el 34% de su población en situación de pobreza laboral. Caso muy, muy similar al de Baja California Sur. Entonces, el planteamiento que ojalá en este cierre de 2021 podamos tener no solamente la continuidad de la repartura o consolidación de algunos sectores y sectores de la economía, pero evidentemente habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona el proceso inflacionario en lo general y sobre todo en algunos productos alimentarios que de por sí tienen una ciclicidad a la alta en este mes de diciembre cada cierre de año. Y dicen que el primer semestre del año próximo viene espantoso en materia de inflación. ¿Hay alguna medición o es intuición pura de que mientras más se desciende, se baja en la escala salarial menos flexibilidad tienes de ir reemplazando producto? Esto que dicen bueno, pues no compre tomate verde, compre otra cosa en la temporada, pero parece que mientras más bajas en la escala salarial se vuelven, o sea, las opciones se reducen también. Secretario, ¿esa es una intuición o hay alguna medición sobre eso? Bueno, si bien propiamente no tenemos alguna medición específica, lo que nosotros realizamos al monitorear estos casi 25 productos alimentarios y su evolución en términos de su valor monetario de sus precios, pues sí, claramente hace inferir que de alguna manera tienes un conjunto de estos alimentos con un fuerte incremento de un mes a otro, pues indudablemente los consumidores de menores ingresos, la población de menores ingresos, pues va a optar o dejar de consumirlos o limitar el consumo. Es complicado que puedan tener algunas otras alternativas, sobre todo si son personas con ingresos laborales menores o salarial de médicos. Muy bien, pues secretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene José Nabor Cruz, Marcelo, es el secretario ejecutivo de Coneval con estas mediciones sobre la evolución de las dudas de pobreza por ingresos. Bueno, pues no es una situación alentadora, pero bueno, pues son los datos que tiene Coneval. Igual son los datos que hoy dio a conocer, hoy dio a conocer el Inegi sobre el bienestar autorreportado que en un momento más abordaremos. Hoy el dólar 21 con 76, el euro 23 con 91, la mezcla mexicana de exportación, 66 dólares con 48 centavos. Rocío Galván, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con mucho gusto. Te informo que por fin Aduanas y Protección Fronteriza rindió un informe sobre los hechos que acontecieron ayer en la garita de San Isidro, más bien el domingo por la noche, y bueno, se confirmó lo que fue la primera versión en el sentido de que eran tres vehículos donde iban 26 personas de nacionalidad rusas, bueno, ucranianos, y que entre las personas había menores de edad de uno a cinco años, adolescentes de doce a diecisiete, eran 26 en total, Leonardo, y bueno, hubo dos lesionados, pero no por arma de fuego, sino por contusiones en el momento del operativo por parte de Aduanas y Protección Fronteriza. Quiero decirte que en un principio como bueno, todo ocurrió la noche del domingo a las nueve cuarenta y cinco casi diez de la noche, pues se prestó mucha confusión sobre todo porque Aduanas no había aclarado, incluso hubo personas que hasta dijeron porque nosotros manejamos esta versión de los ucranianos que a lo mejor era como una serie de Netflix, pero pues no, no fue una serie de Netflix, Aduanas está confirmando, está diciendo que sigue la investigación y hay dos personas detenidas y efectivamente fueron tres vehículos involucrados, dos de los cuales eran donde viajaban estas personas que pues intentaron ingresar así por la garita de San Isidro. Es lo que tenemos, Leonardo, y decirte de última hora que pues hay una tormenta invernal aquí en la región y en lo que es la zona de Tijuana ya propició la muerte de dos personas, una mujer que fue arrastrada por la corriente de agua, fíjate que paradójicamente en una zona residencial de Tijuana, lo que es la colonia de Chapultepec, esta mujer cayó y la corriente de agua la arrastró hacia el drenaje y lamentablemente falleció y la otra persona pues porque se cayó el techo de una plaza comercial a consecuencia del viento y la lluvia hubo cinco lesionados y una persona fallecida. Es el reporte hasta ahorita y pues bueno es un caos la zona no cayó mucha agua pero fue lo suficiente para provocar esta situación aquí en Tijuana. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte Rocío. Hasta luego. Cuídate, cuídate mucho, ahí tiene usted la información que nos llega desde precisamente desde Tijuana y saludo ahora a la secretaria general del PRI, Carolina Villano. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, buenas noches, qué gusto saludarte, también a tu auditorio. Cuéntenos, está satisfecha, cuatro entidades, una de ellas la suya, irán efectivamente con el apoyo de tres partidos con Vapor México. Sí, la verdad es que ha sido un acuerdo importante que ha llevado varias semanas y bueno, pues evidentemente eso nos da una gran fortaleza, nosotros estamos muy contentos de poder a pesar de que muchas veces hay quien quiere boicotear nuestra alianza, quien quiere sembrar discordia entre nosotros, hemos logrado sobrevivir a ello con madurez y especialmente con amor a México y bueno, estos estados que hoy muestran esto que estoy comentando. Ya, oiga, está usted más que puesta, ¿no?, para ser la candidata? Yo estoy puesta, he trabajado mucho, llevo más de 30 años, desde antes de salir de la universidad trabajando en mi estado, he trabajado en los tres poderes públicos, en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, desde los más modestos cargos, empecé siendo defensor de oficio, defensor público o defensor de los pobres, como quiera llamarle, y bueno, de ahí hacia adelante he tenido una carrera de esfuerzo, de dedicación, de resultados, y como lo dije hoy por la mañana, especialmente una carrera limpia, honesta, en la que los partidos aliados pueden sentirse orgullosos y pueden sentirse también tranquilos de acompañarme. Y estoy lista, he trabajado y puedo dar lo mejor que puedo para servir a mi estado y a México. Ya, oiga, sobre este tema que el presidente dijo, ojalá que el PRI se sume al diálogo, yo no sé, Carolina, si en el mismo formato, secretaria, que el Partido de Acción Nacional, pero ¿cuál es su opinión? Bueno, nosotros realmente podemos dialogar independientemente, digo, en realidad en la parte legislativa, por ejemplo, pues hay temas en los que vamos juntos, pero hay otros temas en los que no vamos juntos, porque algunas diferencias tenemos ideológicamente, ¿verdad? Y eso creo que es un tema entendible, procuramos ir en todos aquellos temas que a México le interesan y sobre todo que le afectan, especialmente, pues, todos los temas de economía que estamos viviendo, de desarrollo, de infraestructura, todo esto que hemos discutido desde que empezamos esta legislatura, pues, han dejado claro cuáles son nuestras prioridades conjuntas. y lo hemos podido oír haciendo, ¿no? A lo mejor, desafortunadamente, no hemos encontrado oídos en la Cámara, particularmente, recuerdo el presupuesto que, sin duda, es el instrumento más potente, más importante, donde realmente demuestra un gobierno sus verdaderas prioridades, porque lo que no está ahí es solo un discurso. Entonces, creo que eso no ayudó. ¿Cuántos fueron mil novescientas noventa y cuatro apartados y no les ha atendido ni uno, ¿no? Así es, y hoy, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo. Este país se merece, lo mejor, es un gran país, un país que ha resistido muchas cosas, y me parece que se merece que nos sentemos las horas que sean necesarias a revisar lo que más nos conviene a los mexicanos, independiente del partido político que gobierne. Oiga, eso de darle una patada al neoliberalismo es un guiño a la 4T. No, yo creo más bien que... Parece, ¿no? Este es un punto de vista personal. Yo creo que en el PRI ha habido una formación ideológica durante mucho tiempo, incluso formación de cuadros, y llegó un momento como una moda donde muchos mexicanos preparados, pero con a lo mejor con aprendizajes fuera del país o alejados de la realidad del país, incorporaban algunas ideas que a lo mejor incluso fueron buenas en algún momento porque nos ayudaron, y yo, por ejemplo, he comentado, no hay nada más, digamos, neoliberal que el Tratado Libre Comercio, sin embargo, el gobierno actual lo celebró mucho, lo defendió mucho, entonces yo no entiendo, hay muchas contradicciones. Equilibran las finanzas y los presupuestos. Sí, entonces yo creo que fue un buen punto, sin embargo, hoy veo contradicciones, totalmente a veces van y vienen y demás, creo que más que nada el discurso es electoral, y creo que el tema de los subsidios no está mal, creo que se debe subsidiar a quienes más necesitan, pero hay que medir el impacto de lo que estamos haciendo, y creo que la economía del país no va bien, eso es claro, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer muchas cosas, no es como tal, es literal, más bien es un tema que tiene que ver con revisar muy bien por qué el PRI tiene un tema principal, un lema, la justicia social, y nuestra economía tiene que ser social, no solamente pensando en el mercado, sino en la gente, pensando en lo que realmente puede ayudar a mejorar el desarrollo humano. Oiga, que Oaxaca no entre a la coalición en este caso, bueno, Quintana Rolo gobierna un coaligado, ¿qué opinión le merece? Mira, yo creo que los partidos aliados también tienen que hacer sus equilibrios en varios temas, ¿no? Primero, calcular dónde tienen mayor presencia, por ejemplo, Acción Nacional en Oaxaca tiene poca presencia, sin embargo, pues yo supongo van a, no sé si van a ir aliados con el PRD, ellos lo pueden hacer, ya lo han hecho otra vez en Oaxaca, y esa historia también marca mucho las preferencias electorales, porque pues a lo mejor no nos pueden, no sería bueno vernos juntos, porque ellos ya han competido contra nosotros, más bien nosotros contra ellos dos, en Oaxaca especialmente. entonces, creo que se vale hacer revisiones de lo que más conviene electoralmente, y bueno, respetamos, ¿no? También hemos discutido, nos falta ahora discutir los géneros, que también es importante. que serán tres y tres, imagino, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, pero donde el PAN vaya solo, por ejemplo, pues cuenta ahí, sabrá ellos si ponen hombre o mujer, dependiendo lo que les haga falta para complementar, y seguramente buscarán los cuadros más competitivos, y bueno, creo que ese es un tema muy... Hidalgo será mujer, ¿no? Pues yo espero que sí, a menos que me diga usted otra cosa. Yo soy la gente arriba en las encuestas, entonces, eso sería lo lógico, soy la candidata natural, y bueno, yo esperaría que así fuera. Muy bien. Secretaria, le agradezco mucho la conversación, buenas noches. Al contrario, Leonardo, un abrazo, buenas noches. Saludos, Carolina Villano, la secretaria general del PRI, hoy conversando con usted, pausa, volvemos. 85 años de Ofunam, música, retos y rituales. 92 músicos son los que conforman la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y todos hacen rituales antes de subir al escenario de la imponente Sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México. Manuel Ramos, uno de los dos concertinos, requiere de tiempo previo para prepararse tranquilamente antes de tocar ante el público. Yo necesito ir al mínimo dos horas antes, porque me cuesta trabajo calentar este brazo. Si me dijeran, vas a tocar el concierto de Paganini y solamente tienes 15 minutos, yo prefiero mejor cancelar el concierto. Yo voy caliento sobre la obra que ya tiene escalas, tiene aprecio, tiene todo. Ekaterin Martínez toca el violín. Ella narra qué es lo que hace antes de un concierto. Me encanta vestirme de negro, arreglarme, llegar antes del concierto, sentarme en mi silla, ver algunos pasajes, calentar y estoy lista para, pues para el concierto. Me fascina la música. El clarinetista principal, Manuel Hernández, inicia su ritual desde que sale de casa y va rumbo al recinto musical. Él hace lo siguiente. Yo hago muchos ejercicios de respiración. Para las personas que están enfermas de asma, hay unos aparatos como snorkel, tipo snorkel, unos tubos con los que voy haciendo inspiraciones y expiraciones. De ese trabajo depende el nivel de ansiedad o estrés que pueda uno tener. La serie de rituales muy personales que cada artista realiza antes de interpretar una melodía los hace estar tranquilos y seguros para brindar un extraordinario concierto cada fin de semana. Para Grupo Fórmula, Miriam Ortega. Bueno, y seguimos con la información que decirle que Michelle Bachelet ha regresado a Chile, por supuesto, para celebrar las fiestas de Navidad con su familia. Usted sabe que ocupa este cargo importantísimo el AUN, pero se abrió de capa y dijo lo siguiente, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Soy Michelle Bachelet, acabo de llegar a Santiago a pasar mis vacaciones y por supuesto estas fiestas de final de año con mi familia. Pero además he venido a cumplir con mi diversidad porque lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente. Elegir un presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, derechos humanos que se respeten, un medio ambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva constitución. No da lo mismo entonces por qué candidato se vota. Por eso yo voy a votar por Gabriel Bonos. Y quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar. Que asistan a votar tranquilamente respetando a los que piensan diferente. Bueno, pues ahí tiene el anuncio de la secretaria de Michelle Bachelet anunciando que va a votar por Boric el candidato de la izquierda y vamos a echarle un vistazo vamos a echarle un vistazo a lo que está ocurriendo en el Perú donde hay tensión nos hemos enterado que nuestro secretario de Hacienda estuvo efectivamente en el Perú y dice que planteó distintas distintas cuestiones de tipo económico fundamentalmente mucha gente se preguntó bueno y aquí va el secretario de Hacienda dicen que estuvo también una subsecretaria en este caso de desarrollo social que iban a compartir con el presidente Castillo parte de lo que son parte de lo que son los programas sociales dice el comunicado de Hacienda que las reuniones que se realizaron con el presidente del Perú y su gabinete incluyeron intercambio de experiencias sobre la implementación de programas sociales en apoyo a distintos sectores de la población entre otros el de adultos mayores se analizaron opciones que permitan fortalecer el intercambio comercial entre ambos países y otorgar líneas de crédito de la banca de desarrollo con el propósito de fomentar exportaciones así es que esto esto es lo que explicó el canciller perdón el canciller en este caso el secretario de Hacienda en esta visita diversas propuestas de carácter de carácter económico que no sé si tuvo mucho relieve la visita del secretario el titular de Hacienda allá en el Perú pero para conocer de primera mano cómo evolucionan las cosas en aquel país sudamericano me enlazo con Jaime Herrera periodista corresponsal de Grupo Fórmula en Perú Jaime ¿cómo está? buenas noches hola Leonardo bien gracias un gusto establecer este contacto y saludarte un abrazo a todos los radio oyentes que nos siguen desde Fórmula quiero comentarte que en realidad aquí en Perú como tú me preguntas no ha tenido mucho revuelo no ha tenido mucha como le conocemos los periodistas rebote en realidad nosotros los que no nos enteramos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia de prensa sobre esta visita que se tuvo al presidente Pedro Castillo pero lo que se comprende en este aspecto más que el tema de intercambio de los programas sociales y el tema de exportaciones es me parece una actitud del presidente Pedro Castillo de mover la balanza en tanto existe una campaña internacional tanto de los detractores de Pedro Castillo como obviamente de él mismo y sus seguidores obviamente Castillo tiene que encontrar respaldo en los gobiernos más de izquierda más tirados a esta postura puesto que recientemente se conoció que la presidenta del legislativo la presidenta del Congreso de la República la señora María del Carmen Alba visitó España y donde estuvo reunida con algunos parlamentarios y a ellos les pidió inclusive según versión de algunos congresistas parlamentarios españoles que abogen para que no se reconozca el gobierno de Pedro Castillo como un gobierno digamos legal lo mismo ha hecho un dirigente de un partido político de derecha como es del partido Avanza País quien visitó Estados Unidos y también había tenido inclusive según trascendió o él mismo lo comentó en algún medio de comunicación extranjero que no descartaba la posibilidad de solicitar una intervención militar en el Perú entonces existe como te comentaba esta intención de algunos grupos opositores al gobierno de Pedro Castillo de buscar respaldo en el exterior y lo mismo está haciendo Pedro Castillo en los gobiernos de izquierda recientemente incluso se tuvo que suspender una reunión de Runa Sur este espacio promovido por el expresidente Evo Morales y que tiene el respaldo del foro de Sao Paulo que iba a desarrollarse este lunes próximo en Cusco sin embargo debido a la participación también de grupos políticos y el propio Congreso de la República este ha sido suspendido supuestamente por motivos del COVID Leonardo oye pues se comentaba también lo político pues sabemos que tiene su propia lógica y en Perú la política es dura muy dura como lo han comprobado ya varios expresidentes pero el tema económico hay o se ha hablado de alguna digamos afectación a algún grupo económico mexicano sabemos que hay una gran presencia en la minería parte del discurso de Castillo igual que muchos gobiernos latinoamericanos es quejarse por el trato que empresas extranjeras en este caso mexicanas en el Perú podrían estar efectivamente dándole a la digamos el tipo de instalación el tipo de inserción que tiene la economía peruana de este tema se ha hablado algo en realidad como te decía Leonardo no se ha difundido mucho al respecto de esta reunión que para muchos nos ha sorprendido y que fue difundida más bien por medios mexicanos o internacionales y después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado la pregunta Jaime sería Castillo ha dicho o hablado de una eventual nacionalización alguna empresa mexicana ahí también entiendo una discusión sobre un impuesto a las empresas mineras sobre ese tema que nos puedes contar Jaime bueno en realidad en efecto la campaña de Pedro Castillo durante el periodo electoral fue ese de nacionalizar los recursos naturales sin intervenir algunas empresas mineras que no están pagando los impuestos que deberían pagar o que tienen por ejemplo contratos de estabilidad tributaria y jurídica desde hace más de 30 años desde el gobierno de Fujimori entonces eso es lo que justamente él había manifestado durante su campaña política sin embargo en los últimos tiempos lo que se ha dicho por ejemplo el ministro de economía Pedro Franck ha manifestado en varias oportunidades que hay proyectos para tratar de cobrar los impuestos que corresponden a las empresas mineras eso implica obviamente elevar la tasa de impuestos a este sector y a otros que tienen sobreganancias y en algunos casos inclusive intervenir si es que hay alguna afectación a los recursos naturales de hecho recientemente se paralizaron cuatro proyectos mineros que ya venían en realidad en camino de ser paralizados por distintos problemas ambientales pero que ya se concretó justamente durante el gobierno de Pedro Castillo aquí en Perú hay una intervención del Grupo México muy importante en Tía María especialmente en el proyecto minero de Tía María esto es en el Valle del Tampo en la región Arequipa un proyecto que ha tenido que ser paralizado prácticamente por las protestas que se realizaron en esta zona y que obligaron prácticamente al gobierno a retroceder en este proyecto minero en la zona como te repito de Arequipa en el Valle del Tambo para ser más precisos pues qué interesante todo esto que nos cuentas algún apunte más bueno en realidad todo esto tiene que ver con una confrontación que existe entre el legislativo y el ejecutivo como recordarás hace tan solo una semana el presidente Castillo corría el peligro de ser destituido como tú lo dices acá la política tiene bastantes vaivenes y existe dentro del marco constitucional la posibilidad de que el Congreso lo censure lo declare incapaz moralmente y lo destituya esa posibilidad estaba latente hubo una posibilidad de que los congresistas voten a favor sin embargo a última hora hubo negociaciones entre Pedro Castillo y los demás partidos y no se dio no se alcanzaron los votos pero casi casi arañando y pasado mañana va a suceder lo mismo con el presidente del Congreso que justamente por esta visita a España de la que te estaba comentando también va a ser interpelada a Leonardo Oye y ya para despedirnos mencionaste Runasur ¿qué es eso? ¿viene a sustituir la alianza? ¿qué es Runasur? Bueno Runasur es una es un una cumbre de líderes políticos de izquierda que nace en realidad en el foro de Sao Paulo y que tiene como principal líder a Evo Morales él es el que lo propone él es el que lo promulgó y recientemente la última reunión que tuvieron justamente fue en Bolivia ahí se tomó acuerdo de que la la siguiente reunión debería realizarse en el Perú específicamente en Cusco se programó para este 20 y 21 tiene que ver justamente con lo que te decía hace un instante de promover y respaldar a los gobiernos progresistas de izquierda pero que sin embargo aquí en el Perú había generado un una controversia bastante fuerte en si dejar entrar o no a Evo Morales que era el principal protagonista de esta reunión esta presión hizo que el propio los propios organizadores del RUNASUR esta cumbre te repito de líderes de izquierda no se realiza entre ellos están Evo Morales está por ejemplo Luis Inacio Lula la ciudad está Telma Roset está Cristina Fernández y también otros líderes peruanos de izquierda en que justamente corresponden al partido Perú Libre de Pedro Castillo pero Pedro Castillo como tal no forma parte de esta cumbre Leonardo bueno pues interesante y cuánto tiene y cuánto tiene dos años sí dos años aproximadamente interesante cómo va pues toda esta sucesión de mecanismos de representación Jaime muchas gracias por el enlace con todo gusto para servirte Leonardo gracias muy amable pues ahí tiene usted habrá que hincarle el diente a lo que significa el alcance que tiene RUNASUR se van creando pues distintos grupos se acuerda que el que tuvo sede en Ecuador por supuesto el ALPA que por cierto tienen reunión el ALBA tuvo todavía existe tuvieron reunión efectivamente los gobiernos de Cuba de Venezuela y bueno pues discutiendo el futuro no necesariamente todos comparten la misma sensibilidad y bueno pues para Evo Morales ha sido también un espacio pues para buscar protagonismo porque no parece en absoluto que se quiera retirar se quiere retirar antes de ir con Polo Espejel le comento que el promedio y satisfacción que tenemos en México la población autorreportada es pues maravillosa ¿no? yo digo que hay que tomarse esto muy en serio igual hace unos días leía la vida de Don Quijote de Unamuno ¿no? y hablaba en algún momento sobre la pobreza y cómo efectivamente las personas nos contentamos los que tenemos poco pues nos contentamos con cualquier cosa y todo nos parece un progreso ¿no? todo nos parece todo relativo en esta vida por eso es muy interesante ver los en este caso bienestares autorreportados en materia de vida familiar pues estamos tirando serpentinas libertad para decidir magnífico la vivienda nos parece aunque se vean las ciudades todas deterioradas y las viviendas a medio construir todo todo se ve como un progreso 853 actividad personal también la gente muy satisfecha las perspectivas a futuro de maravilla las relaciones personales pues que le puedo decir la salud a pesar de los miles de muertos también estamos de maravilla vida afectiva pues imposible que nos quieran más vida social somos los más populares logros los más exitosos el vecindario bueno pues adoramos a nuestros vecinos tiempo libre ya nos empezamos a quejar ahí un poquito más la ciudad otro poquito más nivel de vida ya no tanto el país un poquito menos el caso de los servicios públicos ahí ya le bajan y seguridad ciudadana ya somos casi normales ¿no? ahí sí no vivimos en esta especie de orgasmo interminable de una vida familiar libertad vivienda logros en la vida y todos en una vida afectiva también maravillosa esto es lo que se autorreporta como le digo todo se ve efectivamente desde una pues situación comparativa ¿no? y el que tiene poco con poco se conforma es además muy sensato los seres humanos así somos debemos aprender adaptarnos a las nuevas realidades y bueno pues ver cualquier progreso cualquier situación favorable como una cuestión digna de ser reconocida así me explico este promedio de satisfacción que tiene la población con respecto a elementos específicos de su vida bueno pues con esto nos vamos nos vamos a hacer una breve pausa fíjense que la asamblea general de la ONU ha adoptado el pacto mundial de refugiados con 181 votos a favor han acordado una nueva respuesta para refugiados y comunidades de acogida bueno pues esto quedó ya adoptado vamos a hacer una breve pausa regresamos en un instante